Cubano, ¿qué dejaste tu viejo malecón? Quisiera preguntarte, ¿a dónde fue el sol? El sol se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía. Rompieron su guitarra, callaron sus pregones, y en vez de mil canciones solo hay llanto y soledad. El sol se fue de Cuba, llorando de tristeza, se han ido el manicero y también la vallamesa. Cinco, cuatro minutos de la tarde. Si pasas por la Habana, no oirá risa tu gana, porque el sol se fue de allá. Lo que hemos tenido la oportunidad de estar en Cuba, y he estado tres veces, con motivo de trabajo. Le da enorme tristeza, aquella nación bustia, triste, apagada. Por no pasar por la tragedia de los detenidos, por pensar diferente. Y cuando veo aquí en Venezuela lo que está ocurriendo, me pregunto... Bájamelo, Robinson, un momentico, por favor. Cuando veo lo que está ocurriendo acá, me pongo a pensar qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Vino una desgracia, como fueron las lluvias. Es un fenómeno natural, lo hemos dicho en varias oportunidades. Ha llovido más de lo previsible. Pero ¿qué ocurrió? Las lluvias pusieron en su justa medida a un gobierno once años después. Lo han escrito varios articulistas en estos días en la prensa. No había ni albergue. La improvisación fue total. La reacción del gobierno fue prácticamente 48 horas después. ¿Por qué? Porque lo hemos venido señalando. El gobierno es ineficiente. El gobierno es voluntarioso, asistencialista, pero no es eficiente. No puede prever, se le detiene el metro. El tren no funciona. El segundo puente sobre el lago no existe. Y así vamos acumulando promesas, promesas, promesas. Y si vieron la última cadena nacional del viernes, nosotros estábamos en el estudio, prácticamente el presidente se desesperó, se volteó hacia un lado como pidiendo ayuda. La gente iba para que le resolvieran los problemas. Y hay unos testimonios que ustedes lo vieron. ¿Por qué no se resuelven los problemas? Porque el gobierno es ineficiente. Ante la ineficiencia del gobierno y la caída de popularidad, ¿qué surge? El miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a 60 y pico de diputados que vienen el 5 de enero. El miedo a que alguien va a preguntar, por más que cambie reglamentos de debate, y el destino de estos dineros, ¿a dónde fueron a parar? ¿Y por qué tal obra no está terminada? ¿Qué pasó con el plan tal? ¿Qué ocurrió con esto? Y la población va a tener alguien a quien llegarle y pedirle y exigirle. ¿Cómo tapo ese miedo? ¿Cómo borro ese miedo? ¿A quién consultas? ¿A quién te ayudó y te ha venido ayudando después de los sucesos del 2002? A Cuba. ¿Qué te ofrece Cuba? ¡Un paquetazo! ¡Un paquetazo! ¡El paquetazo cubano! ¿Y qué significa el paquetazo cubano? Control absoluto del Estado en todas las manifestaciones del ser humano. Aquí hay solamente una voz y todos repiten al unísono. Así dominamos por más de 50 años y seguimos dominando en la isla. Así lo haremos en Venezuela. ¡Ojo! Y los cubanos se la juegan todo. La situación económica de Cuba no permite que los hermanos Castro prescindan del gobierno del presidente Chávez. necesitan el gobierno del presidente Chávez. ¿Cómo se maneja ese paquetazo cubano? Primero, ley comunal. Vamos a superponer a las alcaldías y gobernaciones el poder comunal. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir soportando a Enrique Capriles ayudando a la población. A Pablo Pérez en el Zulia trabajando por los danificados. Al gochito gobernador de Chávez de Táchira que me ha salido más activo que nada y se derrumba y me tapa en una carretera y carretera que de tapa. No lo puedo soportar. Porque por contraste entre lo uno y lo otro se ve mi ineficiencia. Yo tengo que tener los argumentos para poder restringirlos económicamente para restarle la voz para restarle todas estas acciones que están haciendo. y además yo no aguanto la protesta. Yo no puedo seguir con la protesta yo no puedo seguir con que los venezolanos sigan diciendo que no le han pagado las estatiques que los meses de aguinaldo que le prometieron no han llegado que el dispensario de allá que el hospital de allá no funciona. Yo no puedo aguantar eso. Y tengo una tara que es Globovisión que es la ventana de los que no tienen. Es la ventana de los que único que hacen es pedirme cosas a mí. No lo puedo aguantar. Porque por contraste con lo que hacen los gobernadores los alcaldes díganme Falcón ahora me resultó eficiente Falcón también no puedo. Entonces tengo que hacer una ley dentro del paquetazo que me quite ese espejo que me quite esa ventana y que le meta miedo a los demás. la autocensura nunca me ha fallado que le meta miedo a los demás y meto la ley chito. Chito. Aquí no protesta nadie. Aquí no reclama nadie. Todos somos felices. Todos confiamos. Y ojo pelado. Chito. 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 No diga nada. No piense nada. Chito. Y cuidado con la internet. Con ese diablito de que por el Twitter dicen inmediatamente tal cosa que me fui y dije una cosa que no debía y por el Twitter inmediatamente me reventaron. vamos a controlarlo. Forma parte del paquete. Y esas benditas ONG basta y sobra con que meta preso alguien o un estudiante para que salga la ONG. de la jueza fui un y estoy hasta aquí y la ONG ahí está. Y van para Praga y van para París y van para Argentina y esas ONG están en todas partes. ¿Y qué dicen? que no hay el debido proceso que no hay separación de poderes ¿cómo no va a haber separación de poderes si fue la Asamblea Nacional que designó a los magistrados? Ah, pero es que ninguno ninguno era políticamente independiente. Ah, y es que tenían que serlo. Este es un proyecto con una sola voz con un solo líder y para los demás chito chito paquetazo cubano y le chito muy bien eso es lo que está planteado. Ahora mis queridas amigas mis queridos amigos nosotros en Globovisión seguiremos haciendo lo que sabemos hacer ni más ni menos la radio hará lo mismo los periódicos también y usted ¿qué está dispuesto a hacer? No es fácil nada fácil breve pausa y seguimos paquetazo cubano y ley pueden más que usted y que usted y que el espíritu de Venezuela yo no creo ya venimos a hacer tu viejo malecón quisiera preguntarte a dónde fue el sol el sol se fue de Cuba mataron su alegría sus notas están llenas de una cruel melancolía